Pero, 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 el 25 de enero a las 25.00, verán ustedes el festival de Chorravisión. ¡Ay, sí! ¡Ay, quería yo llegar y no salía en metro! ¿Por eso de llegar? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El festival de Chorravisión, que todos ustedes los más pequeños de sus casas habrán visto cuando tenían radio. ¡Fensura Sardí! ¡Fensura Sardí! ¡Monsón de la FI! ¡Masié! ¡Lenu Santón! ¡Julie Gloas! ¡Fensura Sardí! ¡Fensura Sardí! ¡Fensura Sardí! ¡Fensura Sardí! ¡La, la, 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 la... ¡Ahí! ¡Sí! 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 Y ahora... ¡Sí! 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 ¡Aaah! Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como fuerte brisa eres tú, eres tú Eres tú, eres tú Oigo así eres tú Oigo así como el fuego que me oiga Oigo así eres tú Oigo así eres tú Te pudo que eres tú Oigo así eres tú Oigo así eres tú Volverá Más querida chica sin vida Oigo así eres tú 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 Gracias.